Hola, mi nombre es Javier Barbosa, invito a todos aquellos que están interesados en la batería, en la parte de la percusión en general, a ser parte de World Alive Music. ¿Qué es el cajón laurentino? Hay cabijas para poder afinarlo, porque igualmente como una guitarra las cuerdas se llegan a estirar, entonces obviamente dependiendo del clima, dependiendo de donde uno esté, uno le puede dar la afinación que uno quiera. Bueno, aquí tengo un practicador laurentino, estos están hechos de madera, esta parte es de madera, este es el hule, que es un hule que realmente no exagera el rebote, entonces sirve mucho para practicar cualquier tipo de rudimentos y abajo también tiene hule para que no resbale. Ven y desarrolla el potencial que Dios ha depositado en ti.